Las huacas resplandecen a mi alrededor Lleven destellos rojos y amarillos sin fin Hoy pare a caca nublar a todo el cielo azul Pero Guayayo es quien manda aquí Como si un volcán hiciera una erupción Guayayo arderá y al cielo su fuego también quemó Paria caca va con su poder ahoga el fuego Y Guayayo ya se mojó Paria caca va para acabar lo electroculta Y al bastante lo manda Paria caca va A su mujer también derrota Pero ella si lo quemó Paria caca va Ahora él nos da fuerza vital Él es el dios de Guarachiri